Hola, saludos nuevamente amigos. Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el accidente sucedido hace unos días atrás con Fernando Alonso en el circuito de Cataluña. Bueno, como ustedes saben, la Federación Internacional de Automovilismo, FIA, va a investigar en cooperación con la escudería McLaren aquel accidente que sufrió en los últimos test de pretemporada disputados en Barcelona sobre el accidente de Fernando Alonso. Como sabemos, el español hoy día miércoles ya dejó el hospital y fue rumbo a su casa para su recuperación. Y bueno, la FIA va a investigar lo ocurrido en la última jornada y por eso tendrá, como pruebas, tiene McLaren la telemetría de Alonso y las grabaciones de las cámaras de seguridad del circuito de Cataluña. Y además hizo reaccionar al organismo que dirige la Fórmula 1. Bueno, ha hecho reaccionar que el español, el piloto asturiano, va a pasar tres noches en el hospital. Bueno, pero ahora no está en el hospital porque ya se fue a su casa para su recuperación. Y bueno, espero que Alonso tenga una gran recuperación y espero que haya algún resultado bueno con respecto a lo ocurrido. Eso ha sido todo. No tengo nada más que decir. Me despido. Soy TFCOYOTEF1. Adiós, cambio y fuera.